Y en este sentido, la adopción de perspectivas puede entenderse en muchos aspectos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que entender cómo se siente una persona en una concreta situación, estaríamos hablando de un perspectivismo emocional. Pero si nosotros tuviéramos que entender cómo una persona ve una situación al encontrarse en un lugar concreto de un espacio, estaríamos hablando del perspectivismo espacial. En cambio, en el caso de nuestra investigación, nosotros estamos hablando de lo que sería un perspectivismo cognitivo porque lo que trataríamos de averiguar es cómo nosotros somos capaces de comprender o entender lo que otra persona cree, conoce o sabe de una situación concreta. El referente para llegar a esa conclusión se estableció poniendo a las personas estudiadas ante discusiones semejantes, donde los que intervenían estaban de acuerdo en sus puntos de vista, una vez de acuerdo con el sujeto estudiado y otra vez en desacuerdo con él, pero en ambas ocasiones los dos sujetos intervinientes de acuerdo entre sí. Lo que tratan con esta investigación es llegar a conocer cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico. La argumentación está íntimamente conectada a lo que se puede llamar a veces pensamiento crítico, de tal forma que los seres humanos podemos ir perfilando nuestras ideas a través del consenso con otros seres humanos y para hacer eso necesitamos comunicar nuestras ideas a otros humanos. Entonces en ese poder de comunicación, esa comunicación no se puede hacer de cualquier tipo, sino tiene que hacerse basándose en la argumentación. Y entonces por eso para nosotros es muy interesante el estudio de la argumentación para ver cómo los seres humanos vamos construyendo nuestro conocimiento. Y en ese sentido el pensamiento crítico tiene la necesidad de una continua relaboración de argumentaciones que vayan generando ese nuevo conocimiento. Entonces ahí los seres humanos, como únicos animales que por ahora sabemos que tienen capacidad para argumentar y para construir su conocimiento, tienen que potenciar no solo los instrumentos técnicos para investigar, sino también los instrumentos para llegar a consensos y para llegar a comunicar a otros seres humanos su visión de cómo ocurren las cosas y las explicaciones y sus sentimientos también. Este equipo investigador es consciente de las dificultades de investigación tan novedosa, pues contempla ideas como la necesidad de que las personas sepan limar sus ideas, llegar a dominar un conocimiento experto y en su caso estar mejor capacitadas para una mejor transmisión del pensamiento científico. El profesor Juan Rodríguez, preocupado por la construcción del conocimiento a partir del diálogo y de la argumentación, nos lo explica con detalles. Por eso la argumentación es un elemento clave en el desarrollo de cualquier tipo de sociedad. No puede existir una sociedad desarrollada sin que exista un despliegue de lo que son las capacidades para poder argumentar, ya que cuando deja de funcionar la cuestión de la argumentación, pues empezamos a hablar de otro tipo de sociedades más dogmáticas, más autoritarias, donde las personas no pueden plantearse ni pueden comunicar lo que realmente quieren y piensan. Y entonces, claro, en ese tipo de sociedad es imposible que se produzcan los avances. Por ejemplo, se nos ocurren algunos tipos de ejemplos, como podría ser el caso de Galileo. Si la sociedad ejerce un dominio sobre las ideas, es imposible que la sociedad avance. Este equipo tuvo la oportunidad de presentar sus avances en la primera feria de la investigación de Canarias, celebrada en abril de 2002 en las dos capitales canarias. Esto parece una actividad muy sencilla y, sin embargo, exige una gran flexibilidad mental. Debemos ponernos en el punto de vista de los demás. Algunas personas tienen dificultades para hacer esto y, en concreto, los niños, parece que suelen centrarse más en lo que ellos piensan y se olvidan un poco de lo que piensan los demás. Es como si pensaran que ellos tienen razón y los demás no la tienen. El objetivo de este equipo de la Universidad de La Laguna es crear contextos de diferentes puntos de vista mediante la argumentación, iniciando ese camino con niños, aunque sin dejar de lado la certeza de que todavía en los ambientes universitarios se puede lograr ese objetivo. Ya sobre los 12 o los 14 años, los niños ya son capaces de situarse en la perspectiva de los demás y fabricar argumentos más sólidos, rebatir los argumentos de los demás, situándose en la perspectiva del contrario. Sin embargo, nosotros pensamos que no hace falta llegar a la adolescencia para ser capaz de realizar esta actividad. Quizás lo que ocurre es que no se fomenta demasiado el tener un pensamiento alternativo. Por ejemplo, en la familia, con frecuencia se suele alentar a los niños a que vean las cosas de una forma única. Esto se hace así, las normas son así. Y también muchas veces en la escuela se enseña, nosotros aprendemos que las cosas son de un único modo. Quizás si aprendiéramos a tener un pensamiento alternativo desde pequeños, podríamos ser capaces de argumentar de una forma más flexible, teniendo más en cuenta el punto de vista de los demás. Son conscientes de que trabajan en el antiguo campo de la retórica, tan abandonado y con tantas aplicaciones. Y ya, si nos detenemos en el contexto educativo, en el que además hay diversos programas que trabajan la argumentación a distintos niveles, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, nos tenemos que fijar en todo caso, principalmente, en aquellas personas que los forman en esos contextos educativos, que son los profesores. Y entonces ya nos pasamos al ámbito universitario. En la formación de profesorado será importante enseñar a los futuros profesores a argumentar sus ideas, a aceptar puntos de vista distintos, no sólo para que después sus clases no reflejen sólo su idea, sino para que ellos a su vez sean capaces de enseñar a los niños cómo argumentar, cómo expresar ideas, cómo justificar, cómo aceptar distintas perspectivas sobre un mismo tema. Tienen claro los dos grandes segmentos de la argumentación, una falaz y engañosa, y otra de negociación y siempre positiva, más democrática que la anterior. Pero la capacidad de argumentar y de adoptar y escuchar, saber escuchar y saber justificar y aceptar perspectivas diferentes, no sólo afecta en el ámbito universitario a los futuros profesores, sino que puede ser extensivo a los mismos profesores universitarios, puesto que la universidad, por concepto, trata de desarrollar o ayudar al desarrollo de las mentes y de generar y crear ideas. Y en este sentido, si los profesores universitarios desarrollan esa capacidad de argumentar no sólo en ellos mismos, sino también con sus alumnos, podremos no sólo ser capaces de argumentar para exponer nuestra idea, para aceptar la de los demás, sino para conjuntamente generar nuevas ideas, que al fin y al cabo es de lo que trata la investigación. El objetivo final de esta línea de investigación universitaria es el fomento del pensamiento crítico, lo que sin duda es un fortalecedor del espíritu democrático, lo que es un punto a tener muy en cuenta en tiempos de pensamiento único y una democracia tan engañosa a veces. Música 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 ¡Suscríbete!